Si te toca madrugar y me quieres empezar mañana Vamos a empezar la choca Que el zábalo Viene como a la loca Voy a quitarme los zapatos para para un poquito más cómodo Que siga, que siga Que siga Que siga La choca es La choca es La choca es Decí en él que venga con usted A ver si así lo podemos coger Mover la tierra, moverla bien usted Porque allá abajo, ahí vive el guachumpe Mover la pierna, moverla bien usted Porque allá abajo, ahí vive el guachumpe En verano, el río está muy lejos Cuando saltaba lo seguro que cogemos A con verano, el río está muy lejos Cuando saltaba lo seguro que cogemos Ahí la choca es 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 Cuando me raya, me llevo mi atarraya, mi canalete, mi champa y mi catanga Por panabrando, entonces la quebrada, tengo una cita porque ya soy llamada Y mi catanga la llevo con mejujo, para llenarla de jabalón y guacujo Hacele bulla, hacele que te canta, mi chacazao, tirada entre la champa Hacele bulla, hacele que te canta Y la pepó, tirada entre la champa Y la choca es Vamos a hacer una cosita, vamos a bajarle un poquito Porque yo quiero que la gente que nos está viendo en esta feria de Anato nos acompañe con el coro Dale pues Para coger guacuco y sábalo Es el coro ¿Sí o no? Vamos ¿Para coger qué? Para coger guacuco y sábalo ¿Cómo es? Para coger guacuco y sábalo Para coger guacuco y sábalo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, definitivamente venir a Bogotá a un evento de esta talla, de esta importancia Se sorprende uno de encontrar la riqueza que tiene nuestra nación Colombia es grandiosa y lo hacen grandiosos los afros, los indígenas, los mestizos, los blancos Toda esa fusión de razas que nos hace grandes y poderosos Hoy pudimos compartir el folclor de Guapi, Cauca Tenemos aquí una red de cantadoras y unas damas maravillosas Bueno, aquí voy a empezar por nombres María Natividad, Caicedo, está Juana Biasfara de Castro Carmen Fernández, mi amiga también, la que vimos cantando ahora Se llama Ruth Marien Valencia Bueno, y también está por acá mi amiga Bonifacia Solís Bonifacia Solís, con toda la alegría del pacífico colombiano Con toda la sangre de Guapi Con toda la sangre de Guapi De Guapi Y el tapa, ¿tapaseco? ¿Cómo se llama? La tomaseca, la paracaíro ¿Para caído? Sí señor, porque lo que está frío lo calienta Y lo para Oiga, bueno, bueno, les quería preguntar Red de Cantadoras, ¿por qué se titula de esta manera? ¿A quién me puede dar la respuesta? Acogidos al Plan Nacional de Música para la Convivencia Proyecto que lanza el Ministerio de Cultura Nace la idea de diagnosticar en el municipio de Guapi Y en las veredas aledañas Mujeres cantadoras que de alguna u otra manera No estaban vinculadas a grupos folclóricos del municipio Tenían el talento Sabían, tenían el saber tradicional Pero de alguna u otra manera no ejercían su saber Y no lo expresaban, no lo mostraban O era muy poco el apoyo que se les brindaba Entonces, de allí nace la idea Y se complementa con los jóvenes Que vienen saliendo O que están vinculados en el proceso de la escuela de música Y se armaron cinco agrupaciones Y pues esta vez les tocó a ella venir a representar Allá no queda muy difícil porque el talento se desborda Se encuentran unas voces maravillosas Herencia de lo afro Porque les cuento que usted escucha cantar un afro Y usted se le, bueno por Dios Usted se emociona inmediatamente Además el ritmo es tan pegajoso Que tenían cautivado a los espectadores de la Feria de Anato 2011 Bueno, yo quería referirme un poco a esto de las cantadoras Porque tenemos unos apoyos bien bonitos Usted habló ahora de la marimba, es el piano del Pacífico Sí, el piano del Pacífico El piano de la selva La marimba de Chonta y Guadua Bueno, usted dijo Me voy a quitar los zapatos porque bailando Para bailar es sin zapatos Que así me enseñaron cuando era niña ¿Podríamos decir de esa manera? Claro, me siento más relajada Y puedo hacer mis pases como yo quiero Bueno, es importante Quiero escuchar a mi dama allí A María Natividad ¿Cómo le va? Me va bien Bueno, quería que me le enviara un saludo A todos los angileños Sangileños en San Gil Santander Que le vamos a poder apreciar A través de estas imágenes Que nos llevamos de recuerdo Bueno, una buena tarde para todos los angileños Nombre de María Natividad Caicedo Aragón Nacida y criada en Guapi, Cauca Del Pacífico Bueno, listo Vamos ahora con Juana Biasfara de Castro A ver, ¿cuál es el saludo? Pues una buena tarde de saludo Para todos los angileños Y aquí estamos representando El grupo monflórico de Guapi Bueno, súper Y ahora me corresponde a Carmenza Un saludo muy especial De parte de Carmenza Hernández A todos los angileños Que estamos representando Red de Cantadoras Del municipio de Guapi Afro Bueno, súper Y lo que queremos Que aquí estamos representando Una bebida tomaseca Para que vengan también a probarla Y que esa es una bebida muy vitaminosa Y que todo lo que está juguato De energía De energía Y le para la energía Oiga, eso Le voy a preguntar a mi amiga Bonifacia ¿De qué hacen la, el tapa ¿Cómo? La tomaseca Tomaseca Pues la tomaseca Hay tomaseca medicinales Esta, esta es medicinales Esta no hace daño Porque esta es de limoncillo Esta es de raíz de limoncillo Que se hace esta tomaseca Se le echa anigible Y panela, chillangua ¿Chillangua qué es? ¿Diente? Pues la que nosotros le decimos allá En Guapi Es así, marrón Bueno, ya nos enseñó algo de la gastronomía Qué ricura Gracias por estar con nosotros, Bonifacia Gracias a todas las redes de cantadoras Que vienen de Guapi Y nosotros nos llevamos este grato recuerdo Para los angileños De esta manera se conoce cultura Y de esta manera podemos atender A los que nos lleguen a visitar A nuestro terruño también Muchas gracias Y continuamos en Mañaneando Gracias a todos Y me quieres empezar mañana